Para hacer este pollo con arroz vamos a necesitar un muslo por cada comensal. En nuestro caso yo tengo aquí nueve muslos. Tengo por aquí dos cebollas picadas pequeñitas, un pimiento y media cabeza de ajos. Tengo por aquí que se me va cayendo unos 200 gramos de guisantes. En mi caso están congelados y voy a necesitar 900 gramos de arroz. De especias vamos a necesitar, mira, tengo por aquí colorante alimenticio que no recomiendo. Tengo por aquí cúrcuma, tengo por aquí jengibre, sal y una pastilla de becrem que tampoco aconsejo a nadie. Un buen chorro de aceite de oliva y vamos a empezar. Lo primero de todo, yo tengo este wok que es maravilloso y la verdad que tiene mucha capacidad. He echado un buen chorro de aceite de oliva que me regaló mi amiga Raquel de Jaén. Y es el mejor aceite que he probado por mucho tiempo. Voy a poner toda la verdura a rehogar. ¿Lo veis? Lo metemos todo. Vamos a poner el fuego bastante fuerte hasta que empiece a tronar un poquito la verdura. Lo vamos a ir moviendo. Y cuando veamos que está empezando a cambiar de color y a transparentar y que ya está medio pochada, en ese momento añadiremos el pollo. Han pasado unos 7-8 minutos y ya la verdura ha empezado a cambiar de color. Vamos a agregar todo el pollo. ¿Veis? De esta manera. Y directamente voy a coger todas las especias y lo voy a echar y lo voy a mover todo bien para que se impregne todo. Y en este momento voy a bajar, perdón, el fuego al mínimo y lo voy a dejar durante 15 minutos. Le voy a agregar también la pastilla de ave creme. Ya sabéis que yo uso estos productos, aunque no os recomiendo a nadie. Yo uso que son, pues nada, que tienen mayoritariamente sal, pero me he acostumbrado a usarlas y me está costando... A ver, normalmente usaría dos y he usado una, pero ya os digo, yo lo uso pero no lo recomiendo. Así que si podéis evitarlo y usar, por ejemplo, un buen caldo casero de pollo o un buen caldo casero de verdura, pues sería muchísimo mejor que usar la pastilla de ave creme. Lo vamos removiendo bien para que se impregne todo. En este momento el fuego lo tengo primero bastante fuerte porque como el pollo está frío, pues como que la sartén se enfría también. Lo vamos moviendo todo así de esta manera. Lo vamos reajuntando todo. Y vamos a coger ahora los guisantes que están congelados. Y ahora sí que voy a poner el fuego súper fuerte porque como los guisantes están congelados, pues van a soltar agua y me van a enfriar también la sartén. Lo vamos moviendo todo hasta que vaya soltando todo el agua que tienen los guisantes. Y lo vamos a hacer todo esto y nos va a llevar más o menos unos 10-15 minutos. Hay que agregarle bien de agua, primero de todo para que se cueza el pollo. Más o menos va a tardar el pollo unos 20 minutos en que esté tierno. Yo en mi caso le he echado 5 vasos de agua hasta que ha cubierto completamente el pollo. Lo voy a cocer estos 15 minutos con la tapa puesta. Una vez han pasado 15 o 20 minutos dependiendo del tamaño del pollo, lo vamos a retirar y veis ha consumido bastante el caldo. Le voy a agregar el arroz. Ya sabéis que si queréis un arroz caldoso son dos partes de caldo por una parte de arroz. Si lo queréis seco, pues una parte y media por cada parte de arroz. Yo le voy a poner 900 gramos de arroz. Y ya sabéis que yo lo hago a ojo. Ya tengo la cantidad de líquido cogida. Pero me gusta lo primero de todo, me gusta que este caldo que está bastante concentrado, dejar que lo absorba el arroz para que se enriquezca con todos estos sabores concentrados. Y ya luego le echo el agua que creo que va a necesitar para terminar de cocerse correctamente el arroz. El arroz este es vaporizado y tarda 20 minutos en cocerse. Pasados 20 minutos, este ha sido el resultado. La verdad que está buenísimo. Faltan por aquí algunas piezas de pollo porque algún niño las ha virlado. Y mirad que pintaza tiene, el arroz está súper suelto, ¿lo veis? Y no tiene nada de líquido y nada. Espero que os haya gustado esta receta. Ypsaha urraha y hasta la próxima, inshallah. ¡Viva! 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 Gracias.